Segundos y se abren las puertas, partida y a correr los participantes En el primer evento de la tarde se queda Ricky Classic en el último lugar Rápidamente, pim, pum, pam, toma el comando Ataca hacia el segundo lugar, Tardo, en el tercero, Kereb En el cuarto, Palm Rock, del primer al cuarto, hay tres cuerpos y medio Se quedó Ricky Classic al fondo del pelotón aproximadamente a seis cuerpos El número uno, Tardo, toma la delantera, pim, pum, pam, insiste por el lado exterior Pim, pum, pam, otra vez a la punta, Tardo, corre segundo Hacia el tercero, Kereb, en el cuarto, Palm Rock, del primero al cuarto, hay escasos, cuerpo y medio Se quedó Ricky Classic en el último lugar, veintiséis segundos y dos quintos La marca para la media milla en la recta de las estrategias, Kereb El número seis, toma el comando de la carrera, pim, pum, pam, corre segundo Hacia el tercero, Tardo, en el cuarto, Palm Rock, en el quinto Se viene acercando Ricky Classic, ahora del primero al quinto Dos cuerpos, la diferencia, cincuenta y un segundos Un quinto la marca para ochocientos metros Al frente, Kereb, con un cuerpo, insiste ahora Hacia el segundo, Tardo, en el tercero, Ricky Classic En el cuarto, Palm Rock, se quedó Pim, pum, pam, prácticamente sin chance En el último lugar, en uno, diecisiete, dos La marca para mil doscientos metros El número uno, Tardo, toma el control de la carrera Desembocan en la recta decisiva Tardo al frente, dispara un cuerpo, dispara dos cuerpos En el segundo, Kereb, hacia el tercero, Ricky Classic En los ciento cincuenta finales, el número uno, Tardo, se despide en punta Va a ganar de manera contundente La primera del programa, muy fácil Casi ocho cuerpos, ganó el uno, Tardo Segundo, Kereb, tercero, Ricky Classic Cuarto, Palm Rock Y muy mal, arriba, Pim, pum, pam El número cuatro, aparentemente no va a cruzar la sentencia Pim, pum, pam